Grupos de la sociedad civil denunciaron un atentado al paisaje turístico, sumado a la Asociación de Empresas Hoteleras de La Paz. Alegan que la barda de Pemex, de alrededor de 400 metros de longitud y 4 metros de altura, bloquea la vista de la Bahía de La Paz. Pese a los reiterados ataques a la par estatal, autoridades responsables de la obra se rehusaron a dar una entrevista frente a las cámaras. Sin embargo, Petróleos Mexicanos, Pemex, reconoce el peligro latente para la ciudad de La Paz. Señalaron que la construcción de la barda es parte de una serie de normas de seguridad para proteger las instalaciones como ductos de combustóleo, susceptibles de accidentes. Si vamos en cuenta, este tramo es libre, donde corre mucha gente y se acaban de accidentar, unas personas se murieron en la curva hasta que esté aquí a mi mitad. Si nosotros dejamos una mallita como estaba, no había nada de esas instalaciones, ahora ya las tenemos. Llega a pasar una acción de que se vaya un vehículo ahí a explotar y no nada más a explotar ese tránsito. Tenemos aquí enfrente todos los tanques, Comisión Federal, se acabaría creo que parte de La Paz, en el sentido de que La Paz depende, el único lado de la la construcción. La construcción se localiza en la carretera La Paz-Pichilingue, en el área que comprende la refinadora de Pemex-Punta Prieta y que iniciaran la construcción a finales del 2012. Asimismo, dependencias municipales dieron a conocer la inexistencia de autorizaciones de construcción a lo que el residente de obra de Pemex aseguró que poseían. No obstante, el municipio solicitó a Pemex su licencia de construcción cuando la obra presentaba gran avance. ¿Apenas están solicitando la autorización? Sí, apenas están en ese proceso. Están integrando el expediente para sacar las licencias de construcción. Ellos ya tienen una MIA, una manifestación de impacto ambiental, su resolutivo, donde Semarnat les permitió la construcción de ese puerto y algunas obras accesorias. Sin embargo, nunca sacaron la licencia de construcción y ya están en proceso de integrar ese expediente. ¿Ustedes por qué estoy así? Porque el gobierno del Estado ha estado sobre nosotros, y ahorita ya ustedes deben arrematarme. He tenido todas las dependencias aquí sobre nosotros, y todo por la inconformidad de algunas personas que no pueden ver el mar en 400 metros. Eso es lo que les voy a decir. Me molesta es esa de que se nos han atacado mucho tanto los medios como las dependencias en lo que estamos haciendo sin saber el fondo de esto. A la par del tema de la barda, Pemex cerrará el tránsito vial en la zona el 9 de enero desde las 9 de la mañana y hasta las 6 de la tarde aproximadamente, con la finalidad de instalar una red eléctrica. La barda forma parte de una serie de obras complementarias al reacondicionamiento de los muelles 1 y 2 de la operación de terminales marítima de Pemex para atracar buques tanques de hasta 45 mil tonelajes de peso muerto. La manifestación de impacto ambiental está registrada con la clave 03-BS-2007-HD-012 en la delegación de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales en Baja California Sur. Joel Cusillo, Mega Noticias.